El Partido Popular y Vox trunquen todo eso. De eso van estas elecciones del próximo 23 de julio. No tienen nada que merezca llamarse plan, pero sí planean hacer cosas. Lo sabemos porque lo hicieron en el pasado. Están en la memoria colectiva. ¿Qué es lo que hicieron durante la crisis financiera? Congelaron las pensiones. Por todo ello, el gobierno ha decidido suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez. Habla de que cuando llegue a la derecha se acabarán las pensiones. Que no habrá salud pública. Que no habrá, los obreros tendrán, que bueno, más o menos que los garbanzos saltarán el asalte. Pero la verdad es que cuando llega a la izquierda deja en el país totalmente arruinado. Tenemos la seguridad social arruinada. Tenemos el sistema de pensiones que no es sostenible ni por un lado ni por otro. Tenemos la mayor tasa de paro de la Unión Europea. La mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea. Sin embargo, Sánchez se sacará de la manga toda esa patulea de mensajes absurdos para engañar a un público generalmente débil de mente que se deja engañar por un personaje siniestro como este. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pues su plan sigue funcionando. ¿Cuál era el plan de Sánchez? Entonces, Sánchez, atención amigos, que tiene un plan muy claro. ¿Por qué ha hecho las selecciones el 23J? Por una sencilla razón. Quiere colasar correos. Atención a la noticia que sale en estos instantes. Dicen el polvorín de correos ante el 23J. Contrataciones de urgencia, amenaza de huelva y temor al calor. Lo cierto, ¿qué es lo que está pasando? Correo no está preparado, amigos. En este momento no está preparado. Y menos en verano para esta avalancha de votos por correo. Nos están diciendo ya directamente que hay 100.000 votos por correo diarios. Atención, 100.000 votos diarios por correo. Si hacemos una media, se podría llegar incluso hasta los 4 millones y medio de votos por correo. La verdad que seguramente que no se llegue a tanto. Porque pueden ser que sean los primeros días, que sean los 100.000 votos primeros y luego se vaya debilitando. Pero en cualquiera de los casos, ustedes tendrían que saber que por lo menos en las elecciones del 28 de mayo, del millón de votos por correo, hubo 98.000 votos que se quedaron en el limbo. ¿Qué quiere decir? Que no llegaron a las elecciones. Y de esos 98.000 votos, 67.000 votos fueron de zonas ricas de Madrid. Atención, que Sánchez sabe a lo que juega. ¿Qué quiere decir? El voto por correo dice, no, es toda la gente, la de izquierda, la derecha, se va de vacaciones. Por supuesto, está claro. Pero generalmente, el que se va de vacaciones es el que tiene un poder adquisitivo un poquito más alto. Pues una clase media, una clase media alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese voto por correo, de esos 11 millones de personas que no van a estar aquí para votar, se puede perder por el camino o quedar en el limbo, porque correos no puede gestionarlos, entre medio millón y un millón de votos por correo, seguramente que perjudique a la derecha. Y esto, en unas elecciones donde sí es verdad que parece que se va a ganar en todos los lados, pero se va a ganar si votan todos. Si no se vota, amigos, pues seguramente, o el voto no llega, seguramente que las cosas estén muy ajustadas. Y sí, es verdad que el PP y vos sacan muchísimos votos a lo que es sumar el Partido Socialista, pero ojo, y atención, es que las izquierdas y las izquierdas radicales tienen otro socio, que son los independentistas, que van a pactar en bloque o van a apoyar en bloque al Frente Popular. Por lo tanto, el voto por correo va a ser ese caballo de batalla, donde vamos a insistir todos los días, amigos. Lo cierto es que si no tienen más opción, pues voten por correo. Y ya le estamos diciendo lo que puede pasar. Si puede votar directamente, vote, porque es la única forma que nos puede garantizar que Sánchez salga de Moncloa. Un Sánchez que tiene que ir apagando fuegos también por todos lados, porque, atención, Lastra pretende sumarse a ese caballo de la revolución. Por un lado, tenemos a los históricos, al frente está Felipe González, que quieren dar ese golpe de mano a Sánchez cuando pierda el 23J. Atención, que preparan una venganza en toda regla contra el presidente de gobierno que ha hecho del Partido Socialista, pues su cortijo particular. Y ahora los históricos y los socialistas de toda la vida, pues quieren darle un golpe de mano. Y mientras tanto, ¿qué vemos? Vemos las encuestas que han salido. Es verdad que el Partido Popular parece que empieza a sumar votos a costa de Vox. El voto útil se está trasladando y la ley de Don beneficia a los azules. Y vemos también que el pacto entre Podemos y sumar, pues ha supuesto que hay un pequeño repunte de la otra izquierda, pero poco más. Lo veremos luego en el programa de hoy. Y veremos también la gran guerra, la gran guerra que ha habido entre Podemos y sumar. Esa traición de Pan y Belarra a Irene Montero y al señor Iglesias. Una traición que pasará en la historia. Dice la Lili Bestringé. Hemos firmado, pero en nuestra contra, pues no haber firmado. Si estáis en contra de pactar con ellos, directamente no firmes. Pero ellos lo que quieren, la portrona. Y ojo, por lo menos hay una buena noticia. Echenique y Irene Montero no estarán en el Parlamento español. Por lo menos se ha logrado algo en esta España que parece que nunca se acaba de tener problemas. Por lo menos un problema no lo hemos quitado en medio. Echenique, a la calle. Y la Irene Montero, a la calle. Y como siempre, amigos, le pregunto a todos ustedes. ¿Me quieren acompañar en el programa de hoy a iniciar esa rebelión contra las fuerzas del mal? Pues si me acompañan, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará José Antonio Vera. En el programa de hoy también estará Teresa Gómez. Junto a Teresa Gómez tendremos a Carmen Tomás, que estará aquí en el plató con nosotros. Y como no, Hugo Pereira junto a Alicia Rubio, que también estará aquí en el programa del Mundo al Rojo. Por lo tanto, un auténtico programón que no se pueden perder. Recordarles que nos pueden ver las TDT de Madrid, de Valencia, de Aragón, de Galicia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir por las aplicaciones, tanto para los teléfonos móviles, como las tablets, como televisiones inteligentes. Y si ustedes no tienen televisión inteligente, pues pueden seguirnos a través de un Fight TV Stiff, compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y también a todos los amigos de Estados Unidos que nos ven a través de Rocco, pues un fuerte saludo. En redes sociales, pues nos pueden seguir en las redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo a todos los guerreros y sobre todo a nuestra querida Mari Carmen, que hace una labor excelente. Y como siempre amigos, recordarles que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Nos lo van a poner el teléfono en pantalla, ahí lo tienen ustedes, al teléfono 669-728-673. Iremos publicando todos sus mensajes, la mayoría de los mensajes, porque son una cantidad increíble. Y luego posteriormente los ocho mejores mensajes, pues vendrá Ainhoa Martínez y los leerá para que los debatemos. Sobre todo, háganos sus preguntas. Y si a alguien le gusta el programa, pues también lo ponen. Y vamos a empezar amigos, y vamos a empezar porque lo hemos dicho, lo hemos dicho antes y durante toda la semana. Estas elecciones no son las elecciones más. Estas elecciones España se la juega. Y se la juega ante, como siempre, una circunstancia adversa. ¿Qué hay que decir? El 23 de julio pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es una fecha normal. El 23 de julio estamos hablando de que mucha gente se va a vacaciones. Y en esas vacaciones, ¿qué es lo que pasa? Pues que más de 11 millones de personas no van a estar en su sitio de residencia habitual. Y claro, puede haber una concentración de voto por correo, como hemos dicho antes, que colase correos. Y es que no es que haya pucherazo, sino que es que directamente no se pueda gestionar el voto por correo. Y eso va a significar que en vez de tener la fiesta de la democracia, pues va a ser una democracia, pues directamente que la han seccionado uno de sus miembros. Pero así es el Partido Socialista. Y así son las izquierdas. Las izquierdas, amigos, que a toda costa, a toda costa, están cerrando contratos. Los ayuntamientos han cerrado contratos. Ahora que están cerrando, metiendo enchufados en los ministerios para temas de comunicación. Están dando los últimos contratos a los suyos. Es vergonzoso. O sea, cada vez que vienen al poder, cada vez que vienen a gobernarnos, es para llenarse los bolsillos, para enchufar a sus amigos, a sus amiguetes. Es que Sánchez, amigos, nos ha metido casi 500.000 funcionarios más. Es que ha dejado tiritando las arcas públicas. En un periodo como el actual, donde se ha recaudado más dinero que nunca, por la subida de los impuestos, por la subida de la inflación. Ha llegado dinero de Europa a las puertas. Y eso no ha servido para reducir la deuda pública. Eso no ha servido. Todo lo contrario. Tenemos más deuda pública y además tenemos más impuestos. Y esto nos lleva a una situación muy delicada. Cuando llegue la derecha, ¿tendrá que hacer recortes? Efectivamente, tendrá que hacer recortes, amigos. ¿Por qué? Porque si no hace recortes, directamente el Estado se va a desmoronar. ¿Pero tendrá la culpa la derecha de que se hagan recortes? ¿O quién tendrá la culpa de la situación? El que se ha gastado el dinero. Esto es como el médico que ve a un enfermo que se está desangrando y, lógicamente, tiene que tener medidas severas. ¿Tiene la culpa, mientras le está curando al enfermo, el médico de curar al enfermo y que lo esté pasando mal? ¿O tendrá la culpa el que le ha dado el golpe y le está haciendo desangrar al enfermo? Pues esto es igual con la izquierda y la derecha. Pero, sin embargo, la derecha ya, la izquierda ya está preparando las calles. Ya está preparando su guerra callejera. En Cataluña preparan ya otro golpe de Estado junto a lo que pueda pasar en Vascongadas. Atención, Vascongadas, que se pueden poner en manos de los Bilduotarras, que están pasando de largo. Y han sido los Bilduotarras los que más han crecido, tanto en Navarra como en las Vascongadas. Y tener un gobierno de Bilduot en las Vascongadas puede ser una auténtica declaración de guerra. Si a todo eso le sumamos la inestabilidad política exterior que tiene España con Marruecos, con Argelia, y encima que hay una guerra en medio de Europa, pues tenemos la tormenta perfecta. ¿Qué nos queda? Pues nos queda que la derecha sea derecha. ¿Y qué quiere decir esto? Que los tres primeros meses tomen todas las medidas que tengan que tomar. Que no tengan miedo. Que la gente les ha votado precisamente para tomar esas medidas. La gente no les ha votado para que se mantenga ninguna de esas leyes ideológicas del Partido Socialista. La gente no les ha votado para que se sigan metiendo enchufados y siga creciendo la deuda pública y lleve a España a un auténtico desastre económico. No. La gente les ha votado para tener políticas coherentes, para que la gente pueda vivir sin tener que estar trabajando siete meses para el Estado y para que se cree una situación para que haya trabajo y creación de empresas. Todo lo contrario de lo que está haciendo la izquierda. Por lo tanto, no tienen que tener ningún miramiento hacia ellos. ¿Lo tiene la izquierda? ¿Lo ha tenido la izquierda cuando ha hecho la ley del sí o sí? ¿Lo ha tenido la izquierda cuando ha hecho la ley de la vivienda que casi legaliza la ocupación? ¿Lo ha tenido la izquierda cuando ha saltado las instituciones? ¿El Tribunal Constitucional? ¿El Tribunal de Cuentas? ¿La Fiscalía General del Estado? Bueno, el Consejo General del Poder Judicial la han intentado saltar, pero todavía no han podido. Ha ido resistiendo. Y diferentes instituciones como el CIS, etcétera, etcétera, etcétera. No, amigos, cuando ellos entran, entran a por todas a imponer su librito ideológico cueste lo que cueste. Y la derecha, es verdad que gobierna para más gente, pero efectivamente no tenemos que recoger cada vez que entre la izquierda. La izquierda avanza con sus leyes para destruir la nación y sobre todo esas leyes ideológicas la vamos manteniendo, la vamos parando hasta que lleguen de nuevo. No, en los tres primeros meses tienen que hacerse la mayoría de las reformas. Además, nada más llegar, tienen que empezar a derogar todas las leyes o la mayoría de las leyes que nos ha traído este tipo. Porque las leyes de Sánchez dicen, Podemos ha terminado. No, amigos, Podemos no ha terminado. Podemos continúa, pero continúa en el Partido Socialista. Porque todas las leyes que nos ha traído Sánchez son leyes comunistas, no son leyes socialdemócratas. Y esas leyes comunistas que van contra el sentido común y si tuviéramos un tribunal constitucional serio irían contra la constitución, tienen que ser eliminadas de facto. Porque como empiecen a divagar, pues pasará como pasó con la ley del aborto. Que llegó, se pasaron más de 10 años, llegó el señor Conde Pupido y en un segundo decidió que la ley del aborto que fuera y que el aborto era un derecho. Así son ellos, no se lo piensan, son killers. Mientras que nuestra derecha es blandita, blandita y blandita. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, y vamos a continuar amigos, vamos a continuar hablando de lo que, del escándalo. Del enésimo escándalo que está pasando en la justicia española. Y concretamente tenemos que hablar de esta noticia que dice, Fiscales denuncian al gobierno la irregularidad en el nombramiento de Dolores Delgado. Atención a esta noticia que nos dice que la asociación mayoritaria de fiscales pide a la ministra de justicia que frene la elección porque fue nula de pleno derecho. La carrera fiscal advierta al gobierno español que la elección de Dolores Delgado como fiscal de la sala de memoria democrática está plagada de irregularidades. El Consejo de Ministros tiene que refrendar este martes la propuesta que realizó el 8 de junio el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en contra del criterio del Consejo Fiscal. Las dos asociaciones críticas con lo sucedido han enviado este lunes sentas cartas a la ministra de justicia, Pilat Job, y al ministro de presidencia, Félix Bolaño, para comunicarles las anomalías y que la elección fue nula de pleno derecho para evitar así el nombramiento. García Ortiz propuso el pasado jueves a Delgado para la recién creada plaza de memoria democrática. Los seis vocales de la asociación de fiscales y el único representante de la asociación profesional e independiente de fiscalía se negaron a deliberar y votar el nombramiento en señal de protesta. Al puesto aspiraban cuatro candidatos, la ex ministra de justicia, Juan Caparroso, Luis Ibáñez y Carlos Castresana. La mayoritaria asociación de fiscales ha remitido una carta a Job para instarle a que no traslade al Consejo de Ministros la propuesta del nombramiento de Delgado porque su elección, como hemos dicho antes, nula, de pleno derecho. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, hablábamos de que cuando la izquierda llega al poder toma las instituciones como parte del partido y no pide explicaciones de nada, en este caso sí, pero en este caso lo que está haciendo directamente es pasarse por el arco de triunfo la legalidad vigente ya que según la normativa la señora Delgado tiene graves problemas de incompatibilidad precisamente con este puesto y la relación que tiene con el señor Garzón. Sí, lo que denuncian los fiscales y no hay ningún fiscal, ya sea de una asociación más próxima a la izquierda o más próxima a la derecha, no hay ningún fiscal que diga lo contrario y es que no se cumplió el reglamento, no se cumplió la ley para la celebración, para la designación de la proposición por parte del fiscal general de Dolores Delgado. Es cierto que el acuerdo al que llega el Consejo Fiscal es preceptivo pero no es vinculante, pero para eso debe llegar a un acuerdo y el fiscal general debe oír previamente al Consejo Fiscal para que éste sea válido. En el Consejo Fiscal, celebrado el pasado jueves, que se adelantó justo cuando el presidente del Gobierno decidió convocar elecciones, el fiscal general del Estado tenía previsto para un poco más tarde celebrar este Consejo Fiscal y a la vista de que se habían adelantado las elecciones decidió también adelantar a este Consejo Fiscal, ¿para qué? Pues para poder situar a su exjefa y a la exministra socialista, Dolores Delgado, en un cargo, en el cargo al que ella aspiraba antes de que tuviésemos un nuevo Gobierno y lo ha hecho ya con las Cortes disueltas. Esto es lo que le achacan los fiscales del Consejo Fiscal, que no era estético ni era ética esta elección y que, por lo tanto, por una parte, se pedía un informe sobre la compatibilidad de Dolores Delgado y, por otro, la no participación o la no celebración del Pleno del pasado jueves. Estos ocho fiscales no es que se negaran, no es que votaron en contra, es que estuvieron presentes en la votación, pero se negaron a participar. Decidieron no formar parte de esta artimaña que ha sido diseñada por el propio fiscal general del Estado, por Álvaro García, para poder elegir y premiar a la que fuese su jefa, Delgado. De esta manera, el Consejo Fiscal se quedó sin el quórum necesario para que se pudiese celebrar, porque ellos estaban presentes. Entonces, no hubo el quórum necesario y, por lo tanto, el fiscal no pudo escuchar a las partes. Entonces, no se podría… Lo que dicen los fiscales es que, al no haber el quórum y no haberse escuchado a las partes, que es necesario, aunque luego el fiscal nombre a quien le dé la gana, pero es necesario previamente escuchar al Consejo Fiscal. Algo que se saltó Álvaro García, además de negar esa petición de los fiscales de que sea analizarse la compatibilidad, teniendo en cuenta que la pareja de Dolores Delgado, el juez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, pues tiene una fundación que se dedica justamente a esto, a los derechos humanos, que es justamente lo que va a coordinar la fiscal general, la exfiscal general del Estado, perdona, desde esta Fiscalía de Memoria Democrática. De todas maneras, no es la primera vez que Álvaro García hace este tipo de nombramientos aparentemente ilegales, porque ya no es que de los cuatro que se presentasen ella, pues precisamente no era la que mejor currículum tenía para ostentar al cargo, sino que además se suman todas estas irregularidades. Pero es que lo mismo ocurrió cuando le dieron la plaza de fiscal de sala de los togados. Ella no era la que tenía el currículum más brillante para obtener esa plaza. ¿Qué ocurre? Que Dolores Delgado, su aspiración última, era la de la Fiscalía de Memoria Democrática, porque, según dicen fuentes fiscales, pues al final puede o esto podría conllevar a que pudiese montar un beneficio o tener un beneficio junto con su pareja Baltasar Garzón. El caso es que ella quería sí o sí esa fiscalía. Yo no voy a decir qué es lo que va a hacer ella, ni le voy a imputar ningunos delitos, pero es cierto que dentro de la fiscalía se sospecha que las aspiraciones por las que ella quiere esta fiscalía es para poder trabajar, y ojo, esto lo dicen fuentes fiscales, quizás para poder trabajar de la mano de su manido, algo que si esto se comprobase que es así, por supuesto, Dolores Delgado debería ser apartada de la carrera fiscal si esto lo llevase a cabo. Bueno, digo, ella quería esta plaza. Para ostentar esa plaza debía ser fiscal de sala, que es la máxima categoría dentro de la carrera fiscal. Bueno, pues Dolores Delgado no era fiscal de sala. ¿Qué hizo cuando salió de la Fiscalía General del Estado? Recordemos que Pedro Sánchez quiso modificar, a través de una enmienda, la ley para poder nombrarla directamente fiscal de sala una vez que abandonase la Fiscalía General del Estado para agradecerle de esta manera los servicios prestados al frente del Ministerio Público. Esto generó tanto revuelo que al final se tuvo que retirar esa enmienda y lo que se hizo fue convocar una plaza de fiscal de sala, que es la sala del Otogado, y si a ti te eligen, aunque no seas fiscal de sala, para ocupar esa plaza, ya ostentas esa máxima categoría. Y esto fue lo que hizo. Se presentó otro fiscal, un fiscal del Tribunal de Cuentas, con un currículum muchísimo más brillante que el de Dolores Delgado y un currículum mucho más adaptado a ese cargo de fiscal de sala de lo militar. Y aún así, una vez más, Álvaro García, pese a que el Consejo Fiscal había votado en su mayoría en contra del nombramiento de Dolores Delgado, decidió nombrarla fiscal de sala del Otogado. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que este fiscal del Tribunal de Cuentas ha recurrido ese nombramiento ante la sala de tercera del alto tribunal y ahora la sala tercera ha admitido a trámite esa demanda. Si dentro de nueve meses el Tribunal Supremo dice que ese nombramiento de fiscal de sala de Dolores Delgado fue un nombramiento ilegal o que no se ajusta a derecho, Dolores Delgado deja de ser fiscal de sala y por ende tampoco va a poder seguir estando al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Pues, Teresa, yo creo que lo has dejado bastante claro. Estamos ante un presunto delito con todas las palabras y esperemos que el día 23 de julio, pues, haya un cambio de gobierno, haya un nuevo fiscal general del Estado y esto se investigue a fondo porque ya el manoseo que está haciendo Sánchez y su gobierno de la justicia es un auténtico delito a la democracia. Teresa Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recordar a todo el mundo que puede leer las crónicas, las mejores crónicas de Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte saludo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y amigos, vamos a continuar. Y antes de seguir, permítame presentar a doña Carmen Tomás. ¿Cómo estás, doña Carmen? Muy bien. Muy buenas noches. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Me gustaría decir algo sobre esto porque igual no hay que esperar tanto a que se resuelva esa demanda que ha presentado este fiscal porque resulta que es que el Consejo de Fiscales es el único órgano, el único, ni siquiera el fiscal general del Estado, que por eso estuvieron pero no votaron y lo han vuelto a repetir, es el único que puede hablar sobre las incompatibilidades de los cargos que se presentan. Como no les han dejado, hoy insisten y han vuelto a insistir y, es más, han asegurado que es la propia Dolores Delgado la que debería de haber renunciado a presentarse. Así que no van a parar aquí y se puede... Claro, porque no solo comete el delito en el que de forma fraudulenta mete a una persona sino también a sabiendas de que ese cargo de fraudulento lo acepta, claro. Por eso no ha dejado que el Consejo Fiscal, que es el único que tiene que hablar sobre incompatibilidades, hablara. Es más, dijeron, oiga, es que esa competencia es nuestra y dijo, me da igual, la nombro yo y punto. O sea, que todo ese proceso es irregular y también el hecho de que ella misma, sabiendo que es incompatible, no haya renunciado y eso le puede llevar a ser la última vez en su carrera que pueda ser fiscal. O sea, acabar con su carrera como fiscal. Ojo, eh. Pues que Dios le oiga a doña Carmen Tomás, porque esta señora, pues, lógicamente, aparte de ser una sectaria, también estaba en debate supuesto como fiscal general del Estado. Vamos a continuar porque me dice lo que dice la siguiente noticia. Dice, martillazos en los juicios del Partido Socialista Obrero Español antes del 23J. Investigaciones frenadas y hackeos en Tito Berni, los Puts y el caso azul. Dice, las elecciones están a la vuelta de la esquina y casualmente los distintos casos de corrupción del PSOE en fase de investigación judicial han encontrado dificultades. Hackeos en la fundación del gobierno vinculado a Tito Berni. Daños informáticos en las sociedades de los hermanos de Shimo Puig, regados con subvenciones. Falta de equipos especializados de la UDED en el caso mediador. O requerimientos de información que no se contestan o se retrasan en el caso azul. Sea como sea, todo lleva a la ralentización del ritmo de la investigación justo en los coletazos finales de la legislatura de Pedro Sánchez. Los casos se repiten y dificultan directamente la calificación y sobre todo la colaboración con la justicia. Y ocurre en infinidad de casos ligados presuntamente a la corrupción del Partido Socialista. Pues amigos, ahí tenemos el manoseo, el manoseo de la justicia. Porque claro, no puede haber socialismo, esto ya no es socialismo, esto es más parecido al comunismo, sin un dominio prácticamente total de la justicia. Porque lo que estamos viendo aquí es, en los casos de corrupción del Partido Socialista, muchísima gente que se ha librado precisamente por fallos judiciales, que hemos visto, por fallos de procedimiento, y ahora vemos que los casos principales que afectan al Partido Socialista, como el Tito Berni, el caso azul, o el tema de las subvenciones del hermano de Shimo Puig, pues directamente se paraliza todo misteriosamente. Pero provocados por ellos, que esto es como en el caso, es el mismo caso que los ERE. O sea, lo que pasa es que la incompetencia, no, más grave, la irresponsabilidad de no colaborar con la justicia. No es la justicia, en mi opinión, habrá algún juez que le parezca bien y que esté de acuerdo. Pero no, aquí lo que hay es obstrucción a la justicia, que es lo que pasó en el caso ERE. Y si no, acordaros de la jueza Laya. O sea, continuamente se quejaba de que no le daban los papeles, de que retrasaban los procedimientos. De hecho, bueno, 10 años tardó o más, casi 11 años, el caso ERE en dilucidarse. Y todavía hay casos que tienen que ver coleando por ahí. O sea, cuidado, lo que están haciendo es obstruir la justicia, es romper cosas. Estos que decían tanto del PP, que había roto no sé qué ordenador y tal, bueno, pues... Bueno, empezando por la Presidente del Congreso. Esto es lo que mejor se le da. Que directamente no dio las tablas, ni los teléfonos, etc. Por eso, o sea, es el Partido Socialista el que no colabora con la justicia. Luego la justicia a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues, como estamos en proceso electoral, pues paramos y seguimos después. Que eso lo ha dicho muchas veces el Supremo. El caso ahora mismo está subyúdice y no vamos ahora a decir nada, ni a hacer sentencias, ni nada. El secreto del sumario y a la vuelta a las elecciones ya veremos. No, es que este no es el caso. El caso es en todos los que has mencionado, es. O no les han dado información, o retrasan los procedimientos, o han roto cosas, o han desaparecido cosas. O sea, es el Partido Socialista el que no quiere colaborar con la justicia. Y hay que recordar que la moción de censura se ganó porque aquí no había transparencia y la corrupción campaba a sus anchas. Y ellos venían a regenerar el país y a ser transparentes totalmente. Pero claro, que es que corrupción... Bueno, pero a tomar nota. A la próxima. La corrupción y Partido Socialista es cuando ustedes van al diccionario de la lengua española y ponen la palabra corrupción, generalmente salen las iniciales de un partido que se constituyó hace 140 años y que lo hizo un tal Pablo Iglesias. Vamos a continuar porque a Sánchez se le está poniendo todo el mundo en rebelión directamente. Vemos por un lado los varones territoriales, como están hartos de él. Vemos también como los históricos. Y ahora le sale, de la chistera le sale una tal Adriana Lastra. ¿Se acuerdan de ella? Miren lo que dice esto. Dice, la conjura de Adriana Lastra. Sánchez intenta sofocar los primeros movimientos sucesorios. Dice, las maniobras bajo cuerda para heredar el trono de Sánchez han empezado. Aunque el presidente haya tratado de cortar de cuajo la más evidente, excluyendo de las candidaturas electorales algunas de sus cabecillas. Pero no a la principal, su ex amiga Adriana Lastra, vicepressecretaria general del PSOE, hasta que Sánchez la defenestró en julio del 2022 con la coartada de que estaba embarazada. Con Lastra no ha podido, por tanto ella como Adrián Barbón, líder del PSOE en Asturias, lo tenían todo atado desde hacía tiempo. Barbón brindó a su amiga a principios del pasado mes de octubre, cuando anunció por sorpresa que el Lastra volvería a ser la número uno al Congreso por Asturias. Carta en la mesa, presa. Por aquel entonces, la reacción del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, enemigo de la Asturiana, fue furimunda. Afirmó que le parecía extemporáneo anunciar los candidatos a las generales cuando faltaban supuestamente 14 meses para las elecciones y cuando ni siquiera estaban designados los candidatos a las municipales y autonómicas. Sánchez siempre ha sabido de las intenciones del Astra. Por eso hizo un último intento de atraparla en su tela de araña en marzo, cuando le ofreció a ser ministra de Sanidad en sustitución de Carolina Darias. Pero para entonces la Asturiana ya estaba zambullida de lleno en las intrigas post-sanchistas, así que lo rechazó, oficialmente porque quería seguir centrada en su bebé. En la campaña del 28 de mayo, ambos coincidieron en un mitin en Gijón. El líder socialista le expresó desde el escenario su cariño y respeto. Sonó de tono oficial. Con ello, Sánchez ha aplicado el garrote vil a quien fue la mano derecha del Astra, en Ferraz y en el Congreso, a Felipe Sicilia, portavoz del Partido Socialista, hasta julio del 2022. Pues amigos, ya veremos lo que pasa después de esas elecciones, porque ya del Astra se hablaba hace tiempo que quería ser la sustituta de Sánchez. Es verdad que ahora se ha hablado de otros candidatos, como la señora Montero, López López, Alegría, etcétera, etcétera. Le van a salir. Pero claro, esta es la que de alguna forma está más posicionada y sería uno de sus rivales más serios para Sánchez. Bueno, ella conoce muy bien el partido, porque ya nació en él, ha vivido toda la vida del partido. Se adelantó efectivamente Barbón, sabiendo cómo es Sánchez, conociendo las maniobras de Sánchez y cómo iba a acabar esto del 28 de mayo. Y ahora le van a salir novios, pero bueno, a ese puesto a mogollón. Vamos a ver si no es antes de las elecciones o lo dejan para después. Cuidado con eso. Pues amigos, ahí lo tenemos. Vamos a ver lo que ha pasado con las encuestas. Con las encuestas que se han publicado hoy en España en diferentes periódicos. Vamos a empezar con la encuesta en la que nos habla que el pacto Sumar Podemos otorga a la izquierda 7 escaños más, pero sigue lejos, atención, sigue lejos, de la mayoría absoluta. Estamos viendo cómo Sumar sacaría 33 escaños, el Partido Socialista 94, otros 42, Partido Popular 134 y Vox sacaría 47. Esta es la encuesta del español que da unos resultados más escuetos al posible pacto de centro-derecha. Vamos con la siguiente encuesta que nos van a poner en pantalla, a ver si nos la ponen, en la cual, ahí lo tenemos, fijó, superará los 150 escaños y deja a Sánchez sin opciones tras el 23J. Estamos hablando de que aquí Sumar sacaría entre 27 y 29 escaños, el Partido Socialista entre 101 y 104, el Partido Popular entre 150 y 153, atención a esto, y Vox tendría una caída entre 33 y 35 escaños. Aquí vemos una gran subida del partido de Núñez Fijo a una concentración de votos y a costa del Partido Santiago Abascal. Pero habría, digamos, de nuevo pacto o un posible gobierno de centro-derecha y se aumentaría esas posibilidades del señor Fijo de poder gobernar, entre comillas, en solitario. Eso siempre, si los pactos con el Partido Santiago Abascal lo permitieran. Vamos con la siguiente encuesta. Esta encuesta nos habla directamente que PP y Vox mantienen la mayoría absoluta pese a la concentración de votos de la izquierda en el PSOE. Estamos hablando que el Partido Popular sacaría 131 escaños, Vox 44, el PSOE 96, Sumar 30 escaños y luego ya tendríamos el resto de partidos, que son partidos regionalistas, partidos independentistas, etc. Aquí de nuevo vemos que hay una mayoría amplia del Partido Popular con una reducción casi de 14 escaños respecto a la anterior encuesta que le daba casi 150 escaños del Partido Popular y con un Vox más fuerte lógicamente en escaños y con un Partido Socialista que sigue cayendo por encima de los 100 escaños y con Sumar y Podemos que más o menos todas las encuestas le dan los mismos votos. Vamos con la siguiente pantalla y aquí vemos amigos, esto es de Oqué Diario, que dice que el Partido Popular ganaría en 43 provincias y el PSOE solo en 3 provincias. Atención que es que el mapa directamente se viste de azul y solo quedarían las provincias rebeldes de Asturias, Navarra y Barcelona para los partidos socialistas y bueno, aparte pues quedarían para la esquerra y para Junts en Cataluña y lo que es las vascongadas donde se lo repartirían directamente pues el partido de PNV y de Bildu. Señora Tomás, ¿cómo ve estas encuestas que todas más o menos hablan de una mayoría centro-derecha, menos la del español que habla pues una mayoría más ajustada? Bueno, pero aquí yo creo que lo importante es la tendencia, ¿no? La tendencia ya da igual si son 150, 140 y al sol ya lo veremos. Lógicamente es más de fiar GAT3 más que nada porque acaba de acertar las autonómicas y municipales y punto. Pero bueno, aquí lo importante son las tendencias. La tendencia dice claramente que el centro-derecha gana las elecciones con una amplia mayoría y que puede gobernar, punto. Que podemos sumar y todo lo que vienen ahí los 17 estos estupendos, van a rondar los 30 y Sánchez no llega a 100. Bueno, y eso es lo que dicen las tendencias. Así que, como no está todo dicho, aquí lo que hay que repetir es que hay que ir a votar el día 23, da igual por correo, que por cierto, la semana pasada hablábamos de que iban a rondar los 2 millones de votos por correo. Ya se está hablando de 2.600.000 o 2.800.000. Sí, habla de 100.000 votos por día. De hecho, ya han votado 600.000 personas por correo. O sea, ya han pedido votar por correo porque ahora lo que se hace es pedir... ¿Usted cree que va a tener, o sea, correos en las anterioridades de elecciones, que solo hubo un millón de votos por correo? Millón y posible. Se perdió 98.000 votos que no se pudieron gestionar. Esos 98.000 votos, la mayoría de zonas de poder adquisitivo alto. Ahora, con esas previsiones, usted está hablando de 2.500.000 aproximadamente. Hay otras previsiones que son más altas, que si se continúa, digamos, este ritmo, se podría llegar a los 4 millones. ¿Usted cree que correos va a tener capacidad para poder gestionar esa avalancha de votos por correo? ¿Que muchos votos se pueden quedar en el limbo? Yo quiero confiar en que sí. O sea, yo quiero confiar en que, bueno, pues se van a contratar a 10.000 personas, que van a hacer su trabajo y que ya se puede perder algún voto. Vale, de acuerdo, pero entre 4 millones te quiero decir que es que además, es que luego, luego en las mesas, si es que el sistema español, es que luego en las mesas se sabe cuál es el voto por correo, quién ha votado por correo, y ahí están los interventores de los partidos que se preocupan y se molestan en contabilizar absolutamente todo. No veo problema ahí. Digo, el problema es la avalancha de votos y la... Sí, pero es que... Imagínese que se pone correos en huelga, que puede ser. Que han dicho que no, porque van a contratar a 10.000 personas. Pero es que hay que confiar en el sistema y el sistema de verdad que está, es infalible casi, porque después en las mesas, cada mesa sabe cuánta gente ha votado por correo. ¿Usted sabe quién confió en el sistema? No, no, no. No, no, en serio, no, vamos a... No, en serio, en serio. No, no, pero es verdad. Hay que transmitir el mensaje de tranquilidad y de que hay que ir a votar, en presencial o por correo. Por supuesto que hay que transmitir ese mensaje. Lo que también hay que decir es que los partidos que se pongan pila, porque si el voto por correo no se puede gestionar y se queda, a lo mejor, un millón de votos por correo en el limbo, eso puede ser un escándalo. Que no, porque en cada mesa electoral saben los electores que han votado por correo y tienen que cuadrar las cifras. Y si no, vuelven a contar. O sea, que es que el sistema español es... El voto por correo, que no haya capacidad de gestión para que se pueda llegar al votante y remitir a tiempo. Sí, hombre, sí, que sí. Ya verás que sí. Bueno, vamos a verlo. Ya verás que sí. Hacemos una apuesta. Ya verás que sí. El día... Un jamón. El día 23, como vamos a estar aquí, hablaremos de eso. Ojalá no nos toque mesa. Y ojalá, y ojalá, sabe lo que le digo, ojalá que tenga usted razón. Sí, sí, ya verás que sí. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice que los cabecillas de la trama de mordidas que se aplica Revilla celebraban el cobro de comisiones con anchoa, jamón y champán. No me digas. Anchoas, qué raro. Anchoas, jamón y champán. La verdad es que estos de las tramas corruptas no se privan de nada, ¿no? No, no, es o gambas o jamón o tal. Bueno, estos no se fueron de prostituta, ni de cocaína. Bueno, por lo menos, que sepamos. Eran un poco más decentes, ¿no? No sepamos. Bueno, es que la corrupción, de verdad, es tan asquerosa. Y encima, este de Sánchez, que a ver si ya se pira, encima, reduciendo el delito de marversación y con el dinero público, como es que el dinero no es de nadie y tal, es una vergüenza. Perdón, el señor Revilla al final ha estado allí como un rey de suelo de su reino de Taifas y verdaderamente ha hecho lo que le ha dado la gana. Lo que le ha dado la gana. Porque ahí, yo recientemente he estado ahí en Cantabria y tenían mucho miedo, por ejemplo, llegar a algún acuerdo con alguna televisión de allí para emitirle, tenían muchísimo miedo ya al señor Revilla por lo que les podía hacer. Un rey de Taifas, un dictador de suelo, que luego mira todo lo que tenía ahí metido debajo de la alfombra. Pues nada, que salga todo y que devuelvan el dinero. Es que a mí lo que me da asco de este país es, vale, a usted le pillan, a usted le juzgan, no, no, a usted devuelva el dinero, que es que es la base del tinglao. O sea, a usted devuelva el dinero, porque el dinero era nuestro. Señor, ¿dónde se gustaría a usted irse, imagínese, después del 23 de julio, irse a la Costa del Sol? ¿Le gustaría? Hombre, es mi favorita. Pues amigos, ¿dónde llevaríamos a la Costa del Sol? A Carmen Tomás, directamente al Hotel Las Dunas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre, Hotel Las Dunas, SPAD, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque atención, les voy a ir leyendo los temas que vamos a ver a continuación. Partidos ocultos, doble documentación y espías, los secretos del pacto, sumar y podemos. También hablaremos de Chenique, que está muy triste, y cómo no, también de Iglesias, que está que rabia. Y cómo no, vamos a hablar de la revuelta que hay en el Partido Socialista, la revuelta territorial donde se han unido también los históricos. Todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España, hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.